Hola, mi nombre es Dr. Ryan Griggs. Realmente quería ser médico, supongo que desde el momento en que mis padres querían que yo fuera médico. Sin duda, lo que más me gusta de mi especialidad es influir en la calidad de vida de mis pacientes. Creo que realmente entorpece el día de alguien si tienen que usar pañales al salir porque se les escapa mucha orina. Y quería decir que estoy especializado en incontinencia orinaria de esfuerzo masculina y en incontinencia orinaria de esfuerzo femenina. Estoy encantado de tratarlos y luego remitirlos a mis compañeros apropiados, pero realmente me especializo en incontinencia orinaria de esfuerzo masculina y disfunción eréctil. Cuando no estoy trabajando, hago ejercicio seis días a la semana. Me gusta pasar tiempo con mi hija como cualquiera querría estar presente para sus hijos. Y luego me encanta ir a surfear todos los domingos. Es algo así como que el surfe es mi iglesia, por así decirlo. Es un gran interés. Y luego me gusta tocar la guitarra con mi hija y jugar con mi cachorro Star. Me dedico mucho a tratar el paciente en su totalidad, en lugar de solo una cosa. Y creo que los pacientes se sorprenden mucho cuando tienen una cita conmigo y les pregunto por su A1C para la diabetes o si roncan cuando duermen, porque realmente no entienden los matices entre estas enfermedades y cómo se relacionan entre sí. Y digamos que alguien viene a mí con nocturia, que es el término elegante para orinar demasiadas veces por la noche, concretamente más de dos veces. Muchos pacientes no saben, a medida que aumenta su edad, la hormona que les mantiene secos por la noche disminuye. Podrían tener apnea obstructiva del sueño, lo que en realidad aumentaría su producción de orina y provocaría que orinen más por la noche. Así que los refiero a un especialista del sueño para que les trate la apnea del sueño. No es mi especialidad, obviamente, pero afecta a mi especialidad, por lo que intento tratar al paciente en su totalidad en ese sentido. Gracias por ver el video.